Inventario 14BS 2845, estamos en un Fosvalden Jetta, modelo 2010, color rojo. Esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando cristal para brisas, cofre, salpicaderas, marco radiador, daño en faros, presenta daño en fascia. Quedará con daño, cofre, daño en faros, marco radiador, radiadores, fascia, presenta daño en múltiple, posiblemente daño en alternador, aquí un racón, bayoneta, batería con daño, computadora posiblemente también con daño, ya que presenta daño en pared de fuego. Continuamos con costado lateral izquierdo, puertas, 40 daños sin daño en puertas, daño en linzo, daño en puertas acá, no presenta daño en linzo, no presenta daño en puertas, sin daño en linzo, sin daño en linzo, en puertas cajuelas, sin daño en costado también, no presenta daño en costado lateral. Derecho, pinas de aluminio, con media vida a tres cuartos delante. Puerta delantera, presenta daño, presenta daño, lado derecho, asiento sanguíneo, presenta daño en volante y tablero, transmisión estándar, este original de agencia. Sería todo. Pesltimo. Pesltimo.